Hola gente, ¿qué tal? Marcelo aquí desde Zapo de Otro Pozo Y bueno, llegó, finalmente llegó el video que has estado esperando por mucho tiempo Mucha gente comentó, mucha gente preguntó ¿Por qué te fuiste de Noruega, Marcelo? ¿Por qué te vas de Noruega? Bueno, ese día llegó, en este video Y estos son nuestras observaciones, nuestra investigación que hice yo con Mónica de todo ese tiempo que hemos vivido allá en Noruega Y si estás pensando en emigrar a Noruega o tal vez vivís en Noruega espero que te lleves algo de este video Que la verdad, yo hubiera deseado que este video de alguna manera u otra hubiera existido o lo hubiera visto yo antes de ir a Noruega Preparar este video no fue una tarea simple El problema es muy complejo y no hay una respuesta fácil realmente Pero trataré todo lo posible en explicarles en este video por qué dejamos Noruega Pero primero que nada quiero agradecer a mi ex jefe que me trajo a Noruega desde Londres a Tonksberg en Noruega La transición fue muy fácil, muy feliz Realmente estuvimos muy felices en tener una vida muy equilibrada entre la familia y el trabajo en estos cinco años y también a todas las amistades que tengo allá en Noruega Gracias por su amistad Antes de mudarnos aquí, mi esposa Mónica y yo aprendimos mucho del estilo de vida y los hábitos específicos de Noruega y creo que después de vivir unos años y estar en el sistema de Noruega creo que uno tiene una opinión al respecto, ¿no? Aparte que pagamos unos impuestos bastante altos Así que nos fuimos de Noruega porque no estamos de acuerdo con el sistema Un sistema que crea una institución llamada Barne-Barne Servicio de Protección Infantil El sistema de protección infantil existe en toda Europa En Estados Unidos, Canadá y muchos países civilizados No te voy a decir que no estoy de acuerdo con esas instituciones Me parece muy bien que esta institución proteja a los niños y a las familias vulnerables Esto existe en Inglaterra, donde nacieron mis hijos También existe en Escocia Y gracias a Dios que existe, ¿no? Porque protege a las familias, a los niños con muchos de sus servicios Pero creo que el Barne-Barne en Noruega crea un sistema disfuncional Veo a esta institución en un panorama general Yo he interactuado con gente que trabaja allí Y Mónica también En ocasiones sociales Pero nunca hemos tenido contacto directo con Barne-Barne Y nunca hemos tenido problemas con ellos Por lo que este video se trata de nuestras observaciones e investigación Después de vivir cinco años en Noruega Entonces te preguntarás, Marcelo, pero decís que hay una necesidad De que exista esta institución Barne-Barne Pero sin embargo lo desprecias tanto ¿Por qué es eso? Para entender eso hace falta educarnos en la historia de Noruega Su socialismo y sus fuentes En resumen, existe un historiador noruego llamado Terje Tuert Que creó una teoría Régimen noruego de bondad Que es un poco irónico Porque régimen no significa algo bueno en principio Entonces este país creó reglas para hacer feliz a la gente Más felices de lo que son Se le dice a la gente que tiene suerte de vivir en el mejor país del mundo Este pensamiento genera confianza en el país Confianza en su gobierno Que es algo muy sobresaliente Porque la mayoría de países, la mayoría de los ciudadanos Siempre critiquen a los gobiernos En Noruega los ciudadanos son perfectos Pagan impuestos con mucha felicidad Y confían mucho en su gobierno Entonces, con este tipo de sociedad entrenada Es muy fácil introducir instituciones como el Barne-Barne Porque piensan que es necesario Y es increíble porque ponen mucha plata en esta institución Ha puesto algo de 24 millones de coronas También tienen Helpline O línea de ayuda a los niños Por 8 millones de coronas O 30 millones de coronas para ayudas médicas A los niños en el Barne-Barne Esto es algo increíble Porque comparado con, por ejemplo Los jardines, los infantes Que solamente son 8 millones de coronas Podés ver todo esto en el presupuesto de Noruega para el 2021 Me acuerdo que antes de mudarnos a Noruega En Londres yo tenía unos colegas Que eran de Rumania Y de Hungría Que me decían Que te vas a Noruega, che Pero no tenés miedo Y yo, ¿por qué? Porque allá roban niños Luego ya en Noruega Cuando vivimos en Noruega Y estuvimos de vacaciones en Europa Como países como Polonia O Rumania, Bulgaria, Lituania Y vos interactuabas con gente de esos lugares Y siempre te decían Che, pero allá roban niños Y eso, a cualquiera de esos países se decían eso Y era algo increíble para mí Te voy a dejar un link inédito De cómo un cónsul polaco En el consulado de Polonia En Noruega, en Oslo Tuvo que ser echado del país Vino la policía Intervino Y lo echaron al país, a este cónsul Porque él estaba ayudando a familias polacas Con este tipo de problema Con el Barne-Barne Pero es un video inédito Muy increíble Hechos como estos Solo ocurren, qué sé yo China O Corea del Norte Países Donde Los mandatarios son dictadores Normalmente Pero no en Europa Este cónsul polaco muy valiente Trató de dar un grito a esta sociedad De que algo anda mal De que algo no está bien Una noticia que sonó mucho en Polonia Y muchos países de Europa Probablemente La verdad que fui ingenuo Al pensar de que De que esto no me ocurriría No ocurriría a mí Pensar de, como muchas otras familias De que esto no me No aplicaría a mí No me pasaría a mí Sé que en Noruega Básicamente no podés tocar a tus hijos Yo me considero un padre educado Que valora el tiempo de jugar Y pasar tiempo con los niños Y para mí Mis hijos son todo Yo los amo Pensé que estaría a salvo en Noruega Porque pensaba que los niños Eran separados de los padres abusadores Con problemas de alcoholismo O problemas abusadores ¿No? Realmente No pensé que me iba a afectar O que me iba a pasar algo Iba a tener algún problema Con el Barnabar Bueno, creo que estaba equivocado Porque este Barnabar Me afectó O afecta a la sociedad En muchas maneras Así que trataré de explicártelo Cómo esta sociedad noruega funciona En la mayoría de sociedades en el mundo La familia o la vida familiar Es el núcleo Es lo más importante para uno Es lo más Es tu orgullo Tus hijos Tu felicidad En Noruega Por otro lado Desde que los niños nacen Primero pertenecen al Estado Y después a la familia Algo que Que no No puedo aceptar Creo también Como muchos cristianos tal vez O vos podés estar de acuerdo conmigo De que los niños son prestados Son prestados porque En realidad Pertenecen a Dios Y Y es el deber de De nosotros como padres De protegerlos Nuestra responsabilidad De De prepararlos En la vida Cuando dejen el nido Cuando dejen el hogar La familia En Noruega no hay lugar Para la familia Como núcleo de la sociedad En Noruega piensan que Folk are folk Personas son personas La gente es gente Lo que significa de que Si tu hijo no está feliz con tu familia El Estado El Estado En este caso El Barneban Puede interferir Y puede desplazar a tu hijo Con otra familia En este caso sería una familia Adoptiva Acá le llaman Foster Gen O Foster Homes Creo que en castellano Es hogar De acogida O algo así En definitiva Es un hogar temporal Donde supuestamente El Estado Trata de hacer Más feliz Al niño Es lo que te he contado Del historiador Que decía Quieren hacer Más feliz A la gente De lo que son Por supuesto Que hay casos De violencia doméstica O drogas O abuso físico Etcétera No te estoy hablando De esos casos Lo que estoy tratando De decirte Es de que El principio Del Barnebaner En Noruega Que supuestamente Actúa En bienestar De los niños Barnebeste En realidad Lo que ellos hacen Es de que el Estado Decida qué hacer Con tu hijo Y no vos Como padre En Noruega Todos los ciudadanos Tienen el deber De llamar Al Barnebarnet Si piensan Que algún niño Sufre O si Oyen gritos Si escuchan gritos En alguna casa Esos llamados Pueden ser Para rescatar A un niño De alguna violencia Doméstica Pero en la mayoría De casos Se malinterpreta Y es algo Que se puede Explicar fácilmente Especialmente Si tenés Más de un hijo Porque honestamente Siempre va a existir Discusiones En la casa O gritos Especialmente Si tenés Más de un hijo Los maestros En la escuela Tienen el deber De informar Al Barnebarnet Si piensan Si piensan Que el niño El alumno Está triste O han dicho algo Lo que estoy tratando De decirles aquí Es que El Barnebarnet Hace que las personas Sean más felices O supuestamente Es eso Quieren hacer A las personas Más felices Más de lo que son Y actúa Mucho antes De verificar Los hechos E investigar Entonces Puede suceder Que el Barnebarnet Viene a la escuela Junto a la policía Y escolta A tu hijo Como si fuera Un criminal Y vos Como padre No lo notarás O lo notarás Cuando estás esperando A tu hijo Que llegue de la escuela Podés ver Videos en YouTube Con esos tipos De casos O también Leer libros Que te lo voy a dejar En la descripción Aquí abajo A continuación Si querés saber Más de eso Todo lo que te estoy diciendo Aquí No sucedió Una o dos veces Es una práctica Regular del Barnebarnet Una institución Que tiene el poder Para entrar a tu hogar Y sin explicación Llevarse A la fuerza A tu hijo Esto es impactante Shocking Increíble Pero cierto Pero vos sabés Que es lo más triste De esto Que el Barnebarnet Con ese poder Actúe como nazi No hay investigaciones Previas No hay advertencias No hay documentos Judiciales A menudo No se conocen Los motivos Por los que Le quitan A tu hijo A su hijo No hay No se conocen Los motivos Te daré libros O si lees Noruego Escribí Barnebarnet Y vas a ver Muchos artículos En Enerco O after Posting Te voy a dejar Mucha información En la descripción ¿Te acordás De mi video Acerca de Breivik? Bueno Su madre Pidió ayuda Al Barnebarnet Para que se lleven A su niño Y él Breivik Pasaba Los fines de semana Con una familia De adopción Con este hogar De acogida Fosterjen Más tarde Su madre Le pidió Al Barnebarnet Que se llevara A su hijo Porque Estaba cansada De él Pero Barnebarnet Se negó Y luego Después de los ataques De la bomba De Utoia Trataron de explicar Que probablemente Fue culpa De la madre Enferma Que ella Lo crió De esa manera Si le hubieran Quitado a él No harían Lo que hizo Es por eso Que Barnebarn Hace a los padres Más felices Supuestamente A pesar de que No piden ayuda Y además No quieren que Se lleven a sus hijos Los servicios sociales En el Reino Unido O en cualquier país De Europa Hacen todo lo posible Para tratar De mantener A la familia unida Los padres Tienen todo el apoyo Porque Los hijos Son la motivación De vivir para ellos Un niño necesita Más amor De los padres Un amor incondicional Que no va a encontrar Ningún fosterien O fosterjón O como quieran llamarlo Hogar de acogida Y esto es porque En la mayoría De los países del mundo La familia Es el núcleo principal Por eso Que hacen todo lo posible Para mantenerlos unidos Te recomiendo Una serie de televisión Basada en un libro De la autora De Harry Potter Llamada J.K. Rowling Esta serie O libro Se llama The Castle Vacancy Que la verdad Es una obra maestra Pero muestra claramente Que incluso Para una madre drogadicta Llevarse a su niño Sería como Quitarle la última esperanza De mejora El trabajo De los servicios sociales Es dar ayuda Y apoyo Y lo último Lo último Lo última instancia Es llevarse a su hijo O a un niño Pero en Noruega Es lo primero Y lo más fácil ¿Por qué? Bueno gente Ayer tuve que parar un poco Porque tenía que volver al laburo A trabajar de casa Pero bueno Hoy continuamos Y quería aprovechar En decirles que Suscríbanse al canal Denle me gusta Comenten Que les parece este video ¿Ok? Pero bueno Continuamos Bueno Les estaba diciendo De que Los servicios sociales En general Desplazar a un niño O quitar a un niño De la familia Es el último recurso O debería ser El último recurso Pero en Noruega Es lo primero Y más fácil ¿Por qué es eso? Barne Barne Es una gran institución Gubernamental Que trabaja Con muchas Muchas compañías En el sector privado Pequeñas compañías Que dan trabajo A más de 10.000 personas Imaginate En un país De 5 millones de personas El poder que tiene esto O sea Es como una cadena Hay varios roles En esta cadena Tienes médicos Psicólogos G.S. Soster Esta enfermera escolar Que está en las escuelas Que tiene el deber De informar Al Barne Barne De niños Que supuestamente Están mal Y tenés El rol De sexbehander Que son personas Contratadas Para trabajar En un caso Ellos son como La persona del medio El middleman Que trabaja Con los foster gems O las casas de acogida Estos foster gems Generan Generan Muchos tipos De trabajos Para muchos Tipos de personas Desde personas comunes Común y corrientes Hasta abogados Médicos Doctores Psicólogos Todo tipo de expertos Entonces Si el Barne Barne Está sobrecargado Esta institución Contrata A los Sackbehandlers Son personas privadas Para que trabajen En estos casos Individuales El problema Con estos Sackbehandlers Es que crea Un conflicto De interés Porque el Sackbehandler Trabaja con los foster gems Y trabaja con el Barne Barne Al Sackbehandler Les conviene De no cerrar el caso Y de generar más trabajo De generar más laburo A ellos les conviene Mover a un niño Desplazar a un niño Y una familia A un foster gem A un foster home Porque les da más trabajo Y eso es algo Es un problema de ética O un conflicto de intereses Acá tengo unos números Donde los niños Se llevan a los niños En contra de la voluntad De los padres En Suiza El 39% En Finlandia El 19% En Alemania 10% Y en Noruega El 74% Es muchísimo Donde los niños Se llevan en contra De la voluntad De los padres En otros países Los niños Son llevados Principalmente Para quedarse Con algún abuelo O algún tío O una tía Algún familiar directo Pero aquí En Noruega Se los desplaza Con otro tipo de gente No con familiares Porque al menos Esos países Donde no desplazan A los niños Y ponen a cualquier Persona Ellos tratan de poner A familiares Como abuelos Que se yo Porque ven Ven que hay un valor De familia Pero aquí en Noruega No les importa Que los niños Estén angustiados En un entorno Totalmente desconocido En Noruega En nombre de que es Mejor para el niño Prefieren desplazarlo Con una familia Fosterien O familia de acogida Porque ellos Tienen todo el control Y supervisan Cualquier reunión Con los padres biológicos Les importa un carajo Que el niño Está angustiado Llore O que extraña A su madre O a su padre O que tenga Miedo De dormir solo O sola Una vez que el niño Esté con esa familia De acogida Fosterien Tardará años En recuperarlo A la familia biológica El niño A menudo Olvida su Lengua materna Y se acostumbra A estar con estos Padres adoptivos O padres Entrenados Pero ponete a pensar Un poco Imaginate que se llevan A tu hijo Y solamente podés verlo Una vez al mes Y encima Que se llevaron A tu hijo A la fuerza Yo la verdad Me pongo en el lugar De estos padres Y no tengo No tengo palabras Para describir eso Quiero hablar un poquito Acerca de estos Fosterien O hogares de acogida Imaginate que vos Tenés 50 años Y que tus hijos Ya no vivan con vos Hayan dejado el niño ¿No? Ponete a pensar un poco ¿Qué harías? Yo me pongo a pensar Y yo la verdad Disfrutaría de la paz Disfrutaría de Tal vez viajar Con mi esposa Y disfrutar los momentos Con mi pareja Pero en Noruega Se les lava el cerebro A estas personas De mayores de edad Para que hagan el bien Para que hagan feliz A estos niños Para que ellos Sean mejores Que los padres biológicos Y se les incentiva Para que adopten A estos niños Cuando estuve en Noruega Vi a mucha gente de edad A viejitos Digamos 50 o 60 años Que andaban con niños De origen asiático O africano Nunca vi tanta gente así Cuando viví en el Reino Unido Pero en Noruega Vi muchísimo Yo creo que ellos Los tratan como No sé Como si fueran mascotas Los ven lindos Los ven Oh qué lindo Qué lindo Niño africano Lindo niño Niña asiático Asiática Una vez Hablé con una persona Que era padre adoptivo En estos foster jens O hogares de acogida En un encuentro social Él era un hombre De 60 años Cuidando a un niño De 10 años Muy enojado Y yo le pregunté Pero no pensás Que el niño Está enojado Porque extraña a su madre Pero sabes que Estos padres adoptivos Estos foster jens No lo hacen De corazón Nada es gratis Ellos cobran un salario Un salario digamos Alto Para cuidar a estos niños Ninguno lo hace de corazón Y esto es realmente Repugnante No sé qué pensás vos Pero para mí es así Espero haberte dado Una imagen completa Del Barney Barney Y del país Y de cómo funciona Nosotros interactuamos Con muchos padres En Noruega En estos 5 años Donde todo el mundo Claro Trataba de hacer Una vida familiar Pero en la clase De uno de mis hijos Noté que Dos niños Vivían en En estos foster jens En estos hogares de acogida Y la verdad No sé por qué Pero creo que Estos niños Deben extrañar mucho A sus padres Biológicos Deben extrañar Este amor incondicional De padres Los cariños Y los abrazos Solamente me imagino Eso Me hubiera podido Quedar tranquilamente En este país Noruega Y hacerme de la vista gorda Pensar de que De que estos casos No suceden De que esto nunca Me va a pasar Tener la esperanza De que nunca me va a pasar Pero no Amigos y amigas Esta es mi contribución Mi pequeño granito De arena Mi pequeña Solidaridad Con todos estos padres Que han sufrido Y que sufren En este momento Yo lo veo así Hay más de 30 casos En la Corte Suprema De Europa Proveniente de Noruega 30 casos No debería existir Ni siquiera uno He leído también noticias De casos de padres De Siria O de Afganistán Que prefieren enviar A sus hijos De vuelta a Siria A una zona de guerra De preferir Darlos a estas familias Desconocidas O extrañas Imaginate eso Es realmente fuerte Hay casos de personas También Que han Han salido Huyendo del país Como si fuera Que estuvieran corriendo De una guerra Es realmente increíble ¿Y por qué huyen del país? Te preguntarás Bueno Simplemente porque No quieren que el Barnet Barnet Interfiera en sus vidas Ellos piensan Que son padres Y ellos quieren lo mejor Para sus hijos No que venga Alguna institución Con ese poder Que tienen Y intervenga en sus vidas El otro día Vi a un youtuber Noruego Que decía Que estos casos Solamente les pasa A los extranjeros Y no es verdad También pasa mucho A los noruegos Yo diría que 50% de los casos Es noruego Y 50% podría ser La gente de afuera La diferencia es que La gente de afuera No acepta esto Y protesta Sí Hace algo de Digamos Un grito Pega un grito Y los noruegos Tal vez no Porque Es su país Y tal vez Ellos aceptan Lo que dice El gobierno Ellos confían En su sistema Pero Hay gente que ya Está haciendo Algún grito Hay gente que Está tratando De sacar a la luz Estos problemas Gente noruega También Yo te iba noruego He escuchado He visto también Que tratan De abrir los ojos A esta sociedad Tener hijos Es un desafío Y nuestro principio Es la familia primero No queremos vivir En un país Donde esto no se valora Estuvimos pensando Y hablando mucho tiempo Acerca de esto De si dejar el país O no Y fue muy difícil Pero no queremos Vivir en una sociedad Donde se trate A los niños Como Como si estuvieran viviendo En comunes Circulares Eso significa De que Esta sociedad Piensa que un niño Es lo mismo Un niño vivir Con su madre biológica O su padre biológico Que con cualquier otra mujer Inclusive es mejor Que vivir con otra mujer Porque esta mujer O esta familia Los Foster Jens Están entrenados Para hacer feliz A tu hijo A tu niño Y eso La verdad que no estoy de acuerdo Los niños Necesitan cariño Abrazos Un abrazo Un calor Fraternal Maternal No solo palabras secas Oh Este país Es lo mejor Para los niños Oh Barnes Veste No me parece Fue una decisión difícil Dejar noruega Realmente Estábamos cómodos Y los estándares Son muy altos Es algo De alto De alto nivel Todavía extraño Mi hermosa casa Mi Heating floor Y muchas cosas Pero La vida se trata De principios Y mi principio Es mi familia No cosas materiales Nos fuimos En nuestras Con nuestras propias condiciones Con nuestros propios términos No estamos de acuerdo En vivir En una sociedad Que promueve Este sistema disfuncional Y que promueve La frialdad Un sistema O una sociedad Donde dice Que no te apegues Que no te involucres En cosas Todo neutral Una sociedad Donde los hijos O los niños Pueden decidir De irse a otra casa Si quieren Donde mayormente Ellos Después se arrepentirán O No se dan cuenta De lo que hacen Porque son niños Y esto realmente refleja El enfoque De toda la sociedad No solamente de los niños De toda la sociedad En general Cuando hablo en mis videos De que los Los noruegos Son raros ¿Por qué crees que es eso? Porque Pensá un poco Acerca de eso Te dejaré un link Acerca de un texto De psicología Donde dice Que los niños Separados de sus padres Sufren traumas Que desarrollan problemas Para relacionarse con adultos Mala autorregulación Pensamiento negativo Y una respuesta De miedo Hipersensible Aprenden a desconfiar De los adultos Incluso de los que Parecen fiables Ya que han sido Tratados mal O traicionados En definitiva La separación forzada De un niño Y de su familia Es peor De que si fuera Un daño físico O sea El daño psicológico El trauma Es terrible Estos son Hechos científicos Que he leído Pero claro También tengo Mis sentimientos personales Así esta sociedad Que piensa que está bien Que los niños vivan Con padres adoptivos En estos fosteriens Simplemente no acepto Ninguna excusa Del Barney Barney No puedo aceptar Estar en una sociedad De esta forma Donde parece que Se les ha lavado el cerebro En el libro Stolen Childhood O infancia robada Donde personas Como médicos Psicólogos Abogados Etcétera Dicen como este sistema Destruye familias Y niños Hasta el punto De traumatizarlos Hasta el punto De que cometan El suicidio Después de leer este libro Pensarás que Noruega Es un fiasco Que Noruega Es pura propaganda Es pura propaganda Acerca de que Noruega Es el mejor país del mundo Te voy a dejar enlaces A ciertos reportajes Acerca de Barney Barney Y también canales de YouTube Entre ellos De una chica noruega Que sufrió Por el Barney Barney Ella en su canal O en este video Explica Como el Barney Barney Inventa cosas Inventa cosas Que no son ciertas Todo para generar trabajo Para este sistema Enfermo y disfuncional Ella trata de dar un grito A esta sociedad De despertar Wake up Y creo que de a poco Si la gente Grita más O protesta más Tal vez Este sistema Barney Barney Cambie un poco Pero la verdad Lo dudo O tal vez pasará Mucho tiempo para eso En resumen Esta es nuestra observación Y análisis De este país Si todavía querés ir a Noruega Brother O sister Hacelo Te lo recomiendo No hay nada como Vivirlo en carne propia Te deseo todo lo mejor Pero también sé de gente Que quisiera dejar Noruega Si quisiera ir Pero no lo hace Simplemente porque Por el trabajo O por el miedo O porque tiene mucha familia Amigos Que se yo Pero yo Mi familia Y yo Nos gusta la libertad Nos gusta el freedom Como te contaba En uno de mis videos anteriores Que freedom Is a nobel fin La libertad Es una nobleza Una libertad Que la verdad No lo sentí en Noruega No sentí esa libertad De inculcarle mis valores Y mi cultura A mis hijos Y eso es algo Que valoro mucho Bueno gente Un tema Muy serio Y complejo Pero es nuestra observación E investigación Después de haber vivido Más de 5 años En Noruega Espero que te haya interesado O lo haces encontrar interesante Te haya gustado Y bueno Nosotros seguiremos Con este Este canal Sapo de Troposo Un nuevo capítulo De mi vida Ahora desde Escocia Así que gente Bueno Un abrazo grande Te deseo todo lo mejor Adiós